Llegamos a la fiesta Llegamos a la fiesta ¡Suerte amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 cuando puedan porfa gracias voy por izquierda cuando puedan porfa bueno, vos sabes como subo te pido bien el paso no importa, yo gano tiempo así no te pido bien el paso 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 ¡Vamos! ¡Vamos por acá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por acá! ¡Vamos! ¿Dónde? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Guarda Suave Venga Nando 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 Nando Venga 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 Nando ¡Bien! 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 Bien, bien, bien! ¡Vamos! 42 kilómetros 4 horas y cuarto y así yo soy bueno ahí viene el avu y 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